¡Hola amigos! ¿Cómo andan? El día de hoy vengo igual con mi amigo Irving. Venimos a Coney Island. Al parque, es una feria que está aquí en la orilla de la playa. Se llama Luna Park. Hoy es el último día que vamos a andar por acá en Nueva York. Entonces, pues decidimos venir a pasarla bien un rato. Ya algo más tranquilo el día de hoy. Y pues vamos a ver qué nos espera en esta gran feria. Bueno amigos, ya llevamos aquí. Caminando como 30, 40 minutos. Porque a cada juego que nos queríamos subir, nos decían que no se podía, que no se podía. Preguntamos y nos dijeron, no, sí, te puedes subir a todos. Y al final, nada más hay una parte en la que no. Pero pues al fin vamos a poder subirnos a unos juegos. Por fin. O sea... Después de caminar, ¿qué? Como una hora. Sí, ahora. A caminar algo. Porque... O sea, y lo peor es que cuesta 80 dólares. O sea, son 1,600 pesos. Es muchísimo. Y ya estábamos muy enojados. Ya estábamos muy enojados, muy desesperados. Pero bueno, al fin nos vamos a poder subir. Ya ahorita ya nos dieron un mapa. Podemos subirnos a unos juegos. A todo. Ya sabemos a cuáles sí y a cuáles no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!